¡Venga! ¡Venga! ¡Jubayango bueno ahí! ¡Venga para acá! ¡Jubayango bueno! ¡Venga! ¡Santo Jesús! ¡Va a ir a estar muy curado! ¡Uy! ¡Ya, mamá! ¡Y esta alusión ya! ¡Qué bueno, tío! ¡Apost! Yo te voy a hacer una cosa, yo lo que compro... Yo te voy a hacer una cosa. Mira, yo lo que compro no le interesa a nadie. Yo te voy a llevar tu dinero. ¿Y qué pedo, pues? ¡Ah, huevo! Es el mero todo el que está aquí. Don Blas, vamos a saludarte, papá. Está disfrutando, ¿eh? Don Blas, estamos aquí, lo hemos invitado. Porque un amigo de, no sé, de dónde es, tiene que ser de los Estados Unidos, le ha mandado una bendición. ¿Bendición? Una bendición. Bendición de lo alto. O sea, para más claro, le ha mandado dinero, pues. Entonces... ¿En el nombre de Jesús de Nazaret yo recibo todo? A mí me lo mandó para que se lo entregara en sus manos, y como lo que no es mío, yo no lo puedo agarrar. ¿Y si se lo agarra? Entonces, son 500 lempiras que le han mandado. ¿Si se lo agarra? No, 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 yo no puedo. ¿No puede? A ti de que reciba esos 500 lempiras. ¿En el nombre de Jesús? Tocando a mi Padre Celestial a ese varón para que usted lo reciba. ¿Cómo se llama? No dio nombre. Él no dio nombre. Ustedes le honra y la gloria a Dios, y ahí queda usted. Bueno, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahorita el hermano Santiago Zúñiga me acaba de entregar esta ofrenda que me la mandan, no sé de a dónde, pero la recibo en el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, todo lo que viene en el nombre de Jesús de Nazaret, yo lo recibo. Bueno, sea lo que sea, yo lo recibo. Bueno. ¿Cómo lo bendicen a don Blas? Dele las gracias al amigo que le mandó la bendición. Muchas gracias. Bueno, él no me dice a quién. No, al amigo. Las gracias, correcto. Pero gracias, gracias hermano. Gracias hermano. Por la bendición. Por la bendición. Este Santiago Zúñiga no me dice a quién. Pero gracias hermano por la bendición que usted me ha mandado. Y Dios le ha tocado el corazón a usted. Y le ha ordenado que le mande esta. Con el apóstol Santiago Zúñiga Cruz. Zúñiga Cruz. Apóstol acaba de recibir una bendición. Bueno, gracias a Dios que Dios toca los corazones para que mi persona reciba esas bendiciones. ¿Me entiende? Porque el Dios es Dios que tenga el asunto y que cuida de mí para recibir las bendiciones. Y ahorita le voy a entregar... Ahorita voy a entregarle una bendición a don Blas. A don Blas. Venga para acá don Blas. Venga. Venga. Venga para acá. Venga.